Pan, amor, paz, deseo, libertad, amor, paz Es un discurso allá Todos los seres tienen el derecho y el deber de obligatorio cumplimiento De pertenecer al ejército de paz Esto es una orden Y un día en sueños, esperanzas infantiles Cambiando el mundo no eran niños con fusiles No, no, basta de guerra No dejemos todo en sueños Basta de guerra y juega todo por la paz Libertad, libertad, amor Paz, deseo, libertad, amor Estos libertad, libertad, amor Paz, deseo, 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 libertad, amor